La prófuga ex comisaria de Guayas, Jacqueline Hurtado, acusada de corrupción, llegó hasta la Policía Judicial de Guayaquil para entregarse a la justicia. Desde la PJ, Paul Martillo nos amplía. Paul. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hace un par de horas, la ex comisaria tercera de Policía, Jacqueline Hurtado, se entregó a la justicia. La Fiscalía investiga las denuncias de extorsión en su contra, especialmente de los propietarios y dueños de bares y discotecas de Guayaquil. Desde el pasado 21 de abril, la ex comisaria tiene pendiente una boleta de detención en su contra justamente por estos hechos. Ella había manifestado que estaba fuera del país y que sólo iba a regresar a defenderse en el momento de que las autoridades le entreguen las garantías suficientes para salvaguardar su integridad. Efectivamente, ella ha regresado, pero aún no se ha podido confirmar si efectivamente estaba fuera del país. Cuando existen boletas de detención para las personas, tarde o temprano la policía, la policía judicial va a dar con ellos, la policía nacional va a dar con el paradero de estas personas y lo que se combina es de que voluntariamente mejor se entreguen y den su versión de los hechos. Yo pienso que fueron palabras que le dieron confianza para que se entregue la ex comisaria. ¿Palabra de quién? Del presidente de la república. En las próximas horas se va a realizar la audiencia de formulación de cargos. Hasta el momento son dos los ex comisarios detenidos. La policía ha dicho que desconoce el paradero de los otros tres ex funcionarios justamente de las comisarías de Guayaquil.